El secretario de Economía y de Alfonso Guajardo Villarreal anunció que se promocionará el mezcal michoacano en las ferias internacionales con el fin de exportar 100 mil litros de la bebida. A partir de este momento di instrucciones a ProMéxico para posicionar al mezcal michoacano en las ferias internacionales donde promovemos los productos mexicanos de denominación de origen. Durante el encuentro con los medios de comunicación en Morelia anunció que se buscará multiplicar la capacidad de 10 mil litros de mezcal que se exportan actualmente. Son 10 mil litros de mezcal con la posibilidad de ampliar una vez que se cumplan los compromisos y se certifican hasta 100 mil litros en esta primera etapa. Nada más para que sea una idea, a nivel nacional se exportan 700 mil litros de mezcal. Entonces poder subir el posicionamiento del mezcal michoacano en este esfuerzo a 100 mil es un esfuerzo muy importante. Dio a conocer que este año se realizará en Michoacán un evento para promover la inversión nacional e internacional hacia la entidad. Vimos con el señor gobernador y con los grupos empresariales el dar un lanzamiento en este año a un evento aquí en Michoacán para promover la inversión, invitando a los directores generales de empresas nacionales y extranjeras a que vengan a Michoacán, a que conozcan las oportunidades que el Estado presenta. Guajardo Villarreal adelantó la firma de un convenio con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa para impulsar proyectos estratégicos en Michoacán con una inversión superior a los 40 millones de pesos. Adicionalmente tenemos un compromiso que vamos a firmar en unos momentos más con el señor gobernador en materia de proyectos estratégicos por parte del INADEM, que representará para este año, independientemente de otras convocatorias, un mínimo de 40 millones de pesos para 2014. También habló de los proyectos estratégicos que se tienen para el puerto de Lázaro Cárdenas. El proyecto que le digo de Isla de Palma es un proyecto que nos da la posibilidad de tener un centro de transformación de manufacturas y de integración de valor conectado con el esquema de logística de mercancías. Concluyó que en este 2014 se espera para México un año que supere el pasado, en el que se tuvo una inversión extranjera superior a los 35 mil millones de dólares, lo cual a su vez beneficia a Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.